El amor tiene Una marca El amor tiene Una marca Que me lleva Hasta el dolor Sola Sola con mi pena Sola triste y sola Sola con mi pena Sola 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 con mi pena Sola triste y sola Sola mi amargura Sola triste y sola 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 Pela y melancolía 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 Aplausos Pela y melancolía 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 Pela y melancolía